¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y sublim nivel de eufórica y pujarnos hasta el mes de su entrenamiento musical. Gaudir del momento al máximo como si fuese uno. Segueu bienvenidos, segueu bienvenidos a la 8ª edición del Sopar de Quintes. Y el premio es para la quinta de mes edad del Sopar, para la quinta de 1951, que cumpleixen 71 años. Por favor, pujueu a l'escenari. Gracias. Gracias. Algún representante de la... ¡Gracias! Y el premio a la quinta más nombrosa es la quinta del 2005, con 81 personas. Que puche uno o dos representantes, por favor. Vale, ahora la quinta del 1990, que puche a per el descompte de Trencall. I ara anem a donar l'últim premi a la samarreta més original. Amb un premi de 100 euros patrocinat per Safir. I el premi a la samarreta més original és... ...1990... ¡Toooooooot! ¡Un, dos, tres o dos! ... ¡Un, dos, tres! ¡No! Espectacular la foto, espectacular. Escuaranzas. 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 y ahora en el simple día a su power flow por el aire de sufrir ¡Vamos! ¡Vamos a mí, ¿cómo es este? ¡Adiós! ¡Uy, qué es que vamos a hablar! ¡Cómo es este! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video